La proliferación en nuestras calles de los patinetes eléctricos obligó a desarrollar una nueva regulación de los vehículos de movilidad personal. Una de las infracciones más habituales que las autoridades detectan en los conductores de los patinetes eléctricos es la superación de los límites de velocidad y la conducción por lugares que no les corresponde. El máximo permitido es de 25 kilómetros a la hora y no se pueden desplazar por vías interurbanas, autovías, autopistas, aceras o zonas peatonales ni tampoco por los túneles. La sanción por infringir la norma es de 200 euros. En cambio, se establece que sí tienen permitido circular por el carril bici. Cabe mencionar que los conductores de patinetes eléctricos a veces no llevan prendas reflectantes o sistema de alumbrado y son sancionados también con 200 euros de multa. Algo parecido sucede con el casco de protección. Desde el 21 de marzo de este año 2022, que entró en vigor la modificación de la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, es obligatorio su utilización por parte de los usuarios de un patinete eléctrico. Hasta el momento de los controles que las autoridades han realizado en diferentes ciudades, destacan tres infracciones de todas las mencionadas. Son la circulación por aceras y zonas peatonales, el uso de auriculares y del móvil y el transporte de un acompañante. ¡Suscríbete al canal!